Seguimos con más información. Ya le comentaba que ayer por la noche el periodista Ciro Gómez Leva fue víctima de un intento de asesinato, de un atentado, cuando iba llegando a su domicilio. Dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. El blindaje de su camioneta impidió que las balas atravesaran los cristales. Inmediatamente se puso en contacto con las autoridades de la Ciudad de México, quienes le brindaron su apoyo. Y bueno, pues qué cosa es imposible que pueda seguir sucediendo este tema de ataque a los periodistas. Por la causa que sea o quien haya sido el responsable de este ataque, de este atentado contra un periodista, no se puede vivir así. No se puede ejercer el periodismo de esta manera cuando hay flagrantemente ataques a la libertad de expresión. Y bueno, recordemos que ayer por la mañana el presidente López Obrador arremetió, de hecho, contra los periodistas, entre ellos contra Ciro Gómez Leiva. Desde Palacio Nacional mandó un mensaje ahora, hoy, de solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leiva. Esto fue lo que dijo hace unos momentos el presidente. Conviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente, no hubo consecuencias fatales, graves, de un daño a una personalidad como Ciro. Genera mucha inestabilidad política. Desde luego, lo principal es que nadie debe ser molestado. Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación. Ya hay la identificación de una moto, de un vehículo, y se va a llevar a cabo toda la investigación, como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador respecto de este atentado. Y de nueva cuenta, toda la solidaridad con Ciro Gómez Leiva, nuestro colega periodista. Y tras el intento de asesinato del comunicador, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también externó solidaridad y apoyo al comunicador a Ciro Gómez Leiva. Indicó que se le va a brindar la protección necesaria a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que se analizan las cámaras del C5 para dar con los responsables de este atentado. Y de igual forma, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respaldó a Ciro Gómez Leiva, aseguró que detendrán a los responsables de este atentado. Indicó que en todo momento tendrá el apoyo tanto del gobierno capitalino como el de la secretaría que encabeza. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión contenó la agresión contra Ciro Gómez Leiva, solicitaron a las autoridades una profunda investigación en torno a este ataque del que fue víctima el periodista. Y bueno, el Heraldo Media Group también, por supuesto, se solidariza con el colega Ciro Gómez Leiva y confía en que las autoridades estarán pronto con los responsables y que se esclarezca el motivo de este ataque. Y por supuesto, pues que se den las condiciones básicas, mínimas para ejercer el periodismo y que se respete la libertad de expresión desde cualquier ámbito, desde el ámbito político, desde cómo se atacan los periodistas y obviamente desde el ámbito de seguridad, de seguridad pública, que podamos salir cualquier periodista a nuestra casa, hacer nuestros programas y regresar con bien sin que tengamos un atentado como lo tuvo ayer Ciro Gómez Leiva. En fin, es un tema preocupante de verdad y que incluye a toda la sociedad, a toda la ciudadanía y por supuesto a los políticos y a las autoridades.